La Nintendo 3DS es una consola portátil que enamoró al mundo con su llamativa pantalla 3D y sus capacidades táctiles. Siendo una perfecta sucesora para la Nintendo DS, la 3DS demostró ser capaz de mover juegos que visualmente lucían exquisitos y que dejaron con el ojo cuadrado a más de un mortal. Por eso el día de hoy, Cerebelo Gamer te presenta un top de juegos que explotaron gráficamente y dejaron bien caliente a la 3DS, así que trae el extinguidor que esto se va a emprender, papá. El chango de Nintendo en 3DS nos dejó vivir la aventura plataformera con una fidelidad a su entrega de sobremesa. Esto es de aplaudir, pues Country Returns nos pone a recorrer escenarios 2D que se adaptan a modelos 2.5D bastante chulos. Ese decorado de fondos da vida a cada nivelito, además que durante nuestro recorrido habrán objetos y miles de cosas para interactuar y darle más sabor a la aventura. Nuestro protagonista tiene unas animaciones suaves y que le dan más variedad al movimiento en escenarios, y esa música hace destacar aún más la atmósfera junglera. Este título es necesario si tienes una 3DS, y si te gusta tocarte la banana, claro. Samus regresa y ahora con una reinvención del clásico Metroid 2 que tuvimos en Game Boy. La verdad es que este juego tiene una esencia bastante actualizada, y a pesar de tener un desarrollo dentro de escenarios 2D, la temática alienígena sabe envolvernos. Me gustan esos detalles de coloreado de fondos, además que los personajes son variados y lucen peligrosos en combate. Este título centra la acción en los disparos, por lo que más de una vez vas a notar efectos de partículas presentes en muchas situaciones. Este juego tiene una calidad sobresaliente, y para los amantes de lo clásico, Samus Returns está de lujo. The Amazing Spider-Man. Este juego me asombra, y se me hace bastante curioso ya que originalmente vio la luz en consolas de sobremesa, teniendo una adaptación que reducía la calidad gráfica y recortaba el contenido en Nintendo Wii. Bueno, pues la misma versión de Wii es la que tenemos en 3DS, y digo que esta versión del juego se me hace curiosa, ya que mantiene la misma calidad en cuanto a texturas y modelado de personajes. El Don't Greatest claro, sin embargo, admiro que el título mantenga con fidelidad el modo campaña en 3DS. Los escenarios son amplios y con elementos que le dan vida a cada situación. Spider-Man luce bien, y sobre todo en cuanto a animaciones. Aplaudo que tenemos combos y ataques fluidos a la hora de romper mamacitas. Se entiende que esta versión del juego no cuente con un modo mundo abierto, aunque hubiera sido bastante curioso que fuera posible. Spider-Man Age of Time. Otro juego que visualmente luce genial en 3DS es Spider-Man Age of Time, un juego que nos deja disfrutar de dos líneas de tiempo controlando Spider-Man The Amazing y Spider-Man 2099. Resalto en este título la capacidad que tiene para mostrarnos épocas cambiantes en los entornos, pues por momentos estaremos en la época The Amazing y en la época futuro tecnológica de Spider-Man 2099. Creo que este juego a nivel visual luce un poco mejor que The Amazing Spider-Man, ya que los entornos tienen más decorados y manejan muy bien el estilo cel shading en el mundo de The Amazing. Las animaciones también lucen suaves y variadas en combate, y esto para ambos Spider-Mans. Los jefes son otro plus del título, pues el juego nos da variedad de estos para hacernos gozar de batallas épicas que nos dejan disfrutar cada guamazo arácnido que damos. Splinter Cell Chaos Theory. Otra entrega clásica que llegó a 3DS, pero no de la mejor manera para muchos, es Splinter Cell 3D. Juego que prácticamente nos lleva a vivir la entrega Chaos Theory, pero con una adaptación gráfica que cambia todo lo antes visto. Sin embargo, el juego sabe envolvernos con su oscuridad en cada escenario. El manejo de luz es perfecto y adapta muy bien la esencia de los Splinter. Los personajes tienen un diseño muy aceptable, y las animaciones fluyen muy bien por el entorno. Si quieres gozar de oscuridad y cuidar cada paso que des para no ser detectado y después te rompan las nalguitas, Splinter Cell Chaos Theory es para ti. Mario Kart 7. Mario Kart nunca debe faltar en una consola de Nintendo, y esta vez con la séptima entrega de la franquicia tuvimos una evolución a nivel visual muy notoria. Los escenarios mantienen esa esencia colorida y alegre de los títulos clásicos. Sin embargo, en todo momento podremos ver fondos con detalles de iluminación dinámica y sombreados exquisitos. En la acción, la interacción de nuestros karts con los escenarios se siente simbiótica. Además que los efectos de derrapes y aceleración nos dan un goce visual de frenetismo y ansias por ser el primero en llegar a la meta. Carritos chocones, ítems que le rompen la mamacita a cualquier jugador, y un sinfín de horas de diversión, nos ofrece Mario Kart 7. Taken 3D. Otro título de peleas y que visualmente deslumbran 3DS es Taken 3D. La clásica franquicia nos trae de vuelta a esos combates tan adictivos de forma portátil. Los escenarios del juego son un aspecto que se debe destacar, pues tenemos una gran variedad de lugares que se presentan para romper mamacitas a lo bestia. El modelado de personajes luce muy bien y nos muestra detalles de musculatura y rasgos faciales muy aceptables. Los combates requieren de movimiento, por eso las animaciones son bastante fluidas y nos dan esa sensación de disfrute en cada guamazo, que es sumado a los efectos de luz, destellos en los ataques y explosiones, hacen que la experiencia se sienta única. Street Fighters 4. La franquicia Street Fighters a muchos nos ha regalado horas de chingadasos y diversión, y en 3DS, Street Fighters 4 nos presenta un título renovado que sabe manejar muy bien el estilo cel shading para darnos unos escenarios que parecen sacados de un cómic. Ese modelado de personajes mantiene rasgos muy característicos de cada cual, y nos presenta un sombreado muy peculiar, detallando así musculatura o curvitas en el caso de las mamacitas peleoneras. Algo muy notable es el manejo de sombras e iluminación dinámica en los combates, esto hace que a la hora de los combos y movimientos especiales, el juego nos dé un cóctel de destellos y explosiones dignas de hacernos sentir vibraciones en zonas desconocidas de nuestro cuerpo. Super Smash Bros. El juego que pone a todos los personajes de Nintendo y otros invitados a romperse la mamacita, no podía faltar en la 3DS. Este juego claramente tenía que ofrecer una experiencia visual única, empezando porque tenemos una amplia lista de personajes, por lo tanto, el juego se enfoca en darnos un diseño de cada cual, muy fiel a lo que conocemos. Sin olvidar que las animaciones dan personalidad y esencia a cada uno al momento de los combates. Los escenarios son deslumbrantes y nos dejan ver elementos en movimiento, fondos con acciones en tiempo real que manejan destellos de luz y sombras de una forma sobresaliente. Si bien la magia de este juego pareciera enfocarse solo en los combates, si te pones a analizar cada movimiento, efecto y demás, terminarás gozando el juego a nivel gráfico. The Legend of Zelda Ocarina of Time. El juego que enamoró a muchos en Nintendo 64 tuvo la fortuna de tener una remasterización en 3DS, que nos deja volver a revivir las aventuras del duende melodía, pero con un aspecto muy renovado que a muchos nos hizo sentir en un juego distinto al conocido. Pues para comenzar, en Ocarina of Time 3D vemos un nuevo pulido de texturas, una mejorada paleta de colores y unos escenarios con elementos que le dan más vida a nuestro alrededor. Eso no para ahí, pues el modelado de personajes también tuvo una mejora bastante notoria, y esto es mucho más notorio en Link, pues nuestro duende tiene un aspecto fresco y ese lavado facial cambia el estilo de las expresiones y lo hace ver más jovial. Además, algunos efectos de luz y sombras son muy notorios. De aquí quiero destacar lo asombroso que puede llegar a ser cada jefe, pues el aspecto renovado nos deja ver más a detalle la característica de las bestias asquerosas con las que nos vamos a enfrentar. The Legend of Zelda Majora's Mask Y si Ocarina of Time tuvo su remaster, por ende Majora's Mask lo tuvo también. Lo mencionado en el título anterior, como la mejora de texturas, modelado de personajes fresco y uso de efectos de luz y sombras, están presentes en este título. Aunque si debo resaltar una diferencia, es lo bien que Majora's Mask nos supo envolver en una atmósfera deprimente y que en ocasiones podía parecer tétrica. Ese aspecto de cómo se nos cuenta la historia le dio un plus al juego, aunque otro plus fue la capacidad de transformarnos en distintos personajes con ayuda de las máscaras, obteniendo así nuevas habilidades. Metal Gear Solid Snake Hader Solid Snake, el hombre que aplica los consejos del temach para enamorar a cualquier muchachona, vuelve con la entrega que nos dejó encantados en Play 2. Desde aquí, me sorprende cómo un título de sobremesa puede moverse muy bien en una consola portátil tan pequeñita como la Nintendo 3DS, manteniendo la esencia de infiltración y esos escenarios tan estratégicos de cada nivel. Snake Pechos de Adamantium tiene una interacción con el escenario y sus elementos tan atrapante, además que la libertad de personalizar a Snake es uno de los aspectos más llamativos del jueguito, a grado de que podemos ponerle desde ropas facheras hasta dejarle los pechos descubiertos. Saga Monster Hunter En la 3DS, tuvimos la oportunidad de disfrutar distintas entregas de Monster Hunter. Debo admitir que cada una nos ofrece calidad, ya que cada juego tiene un enfoque en cazar monstruos y bestias, y ese aspecto nos lleva por escenarios variados que nos demuestran la fauna y ambientes de distintas criaturas. Creo que las animaciones son bastante variadas, ya sea al combatir o al explorar, el movimiento de nuestros personajes se disfruta bastante. Uno de los apartados de cada entrega de Monster Hunter es el de las armas. Tenemos un sinfín de armamento y mejoras que a estas les podemos hacer, además de la libertad de personalizar a nuestro personaje, dándole un plus a cada entrega para envolvernos en su entorno. Mario 3D Land El Bigotoma Simp de toda la historia llegó a 3DS para dejarnos disfrutar de una entrega que nos presentó niveles con esencia de los clásicos títulos plataformeros de Mario, pero con un toque 3D de vista superior actualizado, que crea una inmersión con los entornos y el movimiento de nuestro personaje. Este juego tiene escenarios bastante coloridos que a simple vista nos enamoran con su estética. El diseño de personajes, a pesar de no ser variado, nos entrega calidad, aunque el diseño de Mario resalta por mucho en cuanto a lo redondito y brilloso que luce. Las animaciones de nuestro personaje son muy fluidas y nos dejan disfrutar del entorno. Saltar, correr, hacer parkour y aplastar enemigos con nuestras nalguillas es algo sublime con este juego, caray. El Indiana Jones con cabeza de tumor llega con un título que adapta fielmente el juego que vimos en Wii U. Los escenarios de este juego son lo que más destaca visualmente, pues tenemos una interacción con tales que combinan la magia de los puzles con el movimiento rotacional. En todo momento vamos a ver presente mucha iluminación, sombreados increíbles y un diseño de agua muy realista y animado a la vez. Nuestro personaje, a pesar de tener movimientos limitados, pues así lo requiere la temática del juego, nos deja ver animaciones fluidas y que le dan más desenvolvimiento escénico. Este título es increíble y sé que si eres exigente con los gráficos, lo vas a gozar. Xenoblade Chronicles. Este título en su versión de sobremesa es inmenso y de verdad la grandeza y exigencia gráfica del mismo tuvo que ser adaptada exclusivamente para consolas New 3DS. Si tú tienes una 3DS old, solo te quedarás con las ganas de disfrutar este título. En primera, los grandes entornos que nos ofrece el juego son deslumbrantes, presentan una gran variedad de climas y unos fondos que dejan ver más allá. Los personajes, así como enemigos, tienen una personalidad que los diferencia de cada cual. Efectos y animaciones se combinan para darnos una experiencia de acción bastante única. Debo decir que este título tiene un downgrade bastante notable, debido a lo exigente de sus grandes mundos. Kid Ticaru Surprising. Este título sin duda sabe aprovechar al máximo la capacidad de la Nintendo 3DS, A pesar de tener un diseño que busca ser animado, toma muchas cualidades como asombrados e iluminación, para mostrar escenarios abstractos y dignos de epicidad. El juego se centra mayormente en los disparos, y en muchas ocasiones, estos disparos los vivimos en un estilo tipo riel, por lo cual, viajaremos por fondos decorados a lo máximo, y que representan una inmensa cantidad de personajes, explosiones, destellos de luz y partículas sublimes. Creo que en el aspecto de jefes, este juego se lució, pues nos deja vivir batallas titánicas que a más de uno le irisarán la piel. Luigi's Mansion 2. El Mario Verde vuelve para darnos momentos de miedo y comicidad con Luigi's Mansion 2, una entrega que originalmente nació en Nintendo 3DS. Visualmente, este título sabe representar una temática fantasmagórica que equilibra la comicidad con la acción de cazar fantasmillas por cada nivel. Las físicas son lo que resalta la vista al momento de interactuar con el entorno, pues muchos elementos de los escenarios reaccionan a nuestra acción. El manejo de sombras y de luz, dan ese aspecto envolvente a los niveles, y he de admitir que me encanta lo caricaturesco que luce Luigi, pues pareciera que nos sumergimos a controlar un personaje de película animada. A pesar de lo caricaturesco, este juego sabe manejar muy bien la calidad gráfica. Iron Fale Invasion. Iron Fale Invasion puso la vara muy alta en la 3DS en cuestión de gráficos, y siendo este título hecho para moverse originalmente en Nintendo 3DS, buscó la manera de exigir cada gota de capacidad de la consola, pues tan solo al observar los escenarios, podemos notar un ambiente que te envuelve en realismo, presentando sombras, iluminación y reflejos alucinantes. Si los entornos ya nos enamoran de por sí, el diseño de nuestros protagonistas está bien cuidado hasta lo mínimo. Esos detalles en el traje y esas animaciones al movernos por cada nivel, nos dan un disfrute muy satisfactorio. Este título es un shooter de calidad visual muy exigente, aunque de la jugabilidad no podría decir lo mismo, ya que el gameplay se siente muy tosco manejándose con el gatillo y la pantalla táctil. Fuera de eso, el juego está perfecto. Resident Evil Revelations. Un juego que me dejó con la boca abierta en 3DS fue Resident Evil Revelations, ya que en su momento creí que este título era un port de consola de sobremesa, pero la verdad es que el juego salió originalmente para 3DS, gozando de un apartado visual impresionante que te envolvía con su atmósfera oscura, que sabía manejar las sombras y los efectos de luz, para crear tensión en cada paso. El diseño de nuestros personajes es increíble. Jill Valentine, quien es la protagonista, tiene un diseño que cuida cada elemento de su vestimenta. Sumando lo fluidas que lucen las animaciones de esta muchachona, al movernos, la experiencia llega a otro nivel. El diseño de enemigos tiene presencia, y nos deja ver criaturas asquerosas que piden a gritos un balazo entre las nalguitas. Y hablando de balas, las armas son variadas y le dan esta acción necesaria al gameplay para enfocarnos en la supervivencia. Y bueno Cerebelos, hasta aquí llegó el topsito del día de hoy. Si te gustó el video, no olvides regalarme un rico like y tu suscripción para recibir más contenido sabrosón. Aquí te dejo otros videos que te pueden interesar. Recuerda que esto fue Cerebelo Gamer. Nos vemos en la siguiente. Adiós.